Tras jornadas de fiesta, hoy llega el popular concurso de lanzamiento de huesos de aceituna, también conocido como lanzamiento de chochos. Y empezaron a comer aceitunas y a lanzar el chocho y ya decidieron inventar el concurso. ¿Por qué no podíamos hacer un concurso los lunes, ya que los lunes no había muchas cosas? 15 años de concurso y hoy más de 200 participantes. La idea es lanzar el chocho y que corra. Niños, mujeres y hombres, todos a competir por llegar más lejos. Tú te le comes el hueso, le pelas bien y lanzas a lo que yo quiera. Parece que los hombres son los que tienen más fuerza a la hora de lanzarlo. Las mujeres tienen bastante menos distancia que los hombres. El récord de las mujeres está en 9 y pico, 10, y el del hombre 18, no sé cuánto está, 18 y pico. Este no ha sido el único concurso, el de migas también atrae a mucha gente. Este es mejor o peor, da igual, ya es la tercera sartén que hacemos y que nos comemos. Los ingredientes son los mismos que los de todo el mundo. Es ponerle un poquito más de cariño y ya está. Días de fiestas que concluyen hoy. Seguro que ya más de uno está pensando en la próxima edición.